No son solo una campaña de moda, reflejan una tendencia en Corea del Sur, parejas que se visten idénticas. En un país donde las demostraciones públicas de afecto todavía no están bien vistas, los jóvenes, especialmente los recién casados, demuestran que están en una relación a través de los identikits. La razón por la que los surcoreanos estamos obsesionados con los identikits es porque amamos a nuestras novias, queremos parecernos a ellas, queremos imitarlas y estar todos los días con ellas, así que vestimos a conjunto. La moda ha generado una pequeña industria con tiendas online que ofrecen packs especiales. Baek y su esposo llevan ocho años vistiendo la misma ropa, hasta que finalmente se decidieron a abrir su propia tienda. En San Valentín la gente compra chocolates, pero también conjuntos de identikits, así que queremos empaquetarlos de forma especial. Y aunque pueden aconsejarte sobre qué ropa sienta mejor a la pareja, no ofrecen soluciones a qué hacer con ellas si la relación termina.